Bueno, mi nombre es Amanda del Socorro Herrera. El producto que nosotros fabricamos se llama ahorrador de gas. Les voy a contar porque es un ahorrador de gas. Bienvenidos a ahorrador de gas, acérquese. Mira porque es un ahorrador de gas. Cuando lo ponemos en el quemador de la estufa y prendemos, él inmediatamente duplica el calor y se convierte en una resistencia. Bien, puede acérquese. ¿Cómo vamos a ahorrar gas? Siempre vamos a cocinar en medio, dejando pasar menos gas y ahorrando hasta un 50% de gas. Esto es una microempresa familiar. Mis tres hijas, mi esposo y yo, que lo fabricamos. El producto está elaborado en ferroníquel, con lo que se hacen duchas, secadores, resistencias. Tiene una vida útil de 3 a 4 años. Fuera de ahorrar gas es un producto excelente para calentar y dorar las arepas. No necesitamos parrilla. En la misma parrilla donde montamos las ollas, calentamos y doramos las arepas. Vamos a ver que por toda parte nos va a esparcir el calor. Está elaborado en alambre galvanizado y elaborado en todo este ferroníquel. El producto le dura a usted de 3 a 4 años. Cuando ponemos una arepa en el fogón normal de gas y la parrilla normal quedan crudas, mientras que con este quedan como si los estuviéramos dorando en una de luz, porque él se convierte de gas a resistencia, porque ese es el trabajo que hace el ferroníquel. Mire que en la casa el gas esparce. Acá lo que hace es concentrarse. Mire como duplica el calor. Por este lado tenemos el encendedor de impacto. Un encendedor que no necesita ni pila, ni piedra, ni gas, ni recarga. Este trabajas con dos latas metálicas que al chocar hacen contacto y da la chispa. Lo puedo dejar al calor, lo puedo mojar y a él no le va a pasar absolutamente nada. Le dura de 3 a 4 años.